Alicia Delgado, a quien le agradecemos esta oportunidad. ¿Qué pasa en el entorno del coronavirus? Toda la atención y los focos se van a esto y todo lo demás que pasa en Colima con enfermedades cíclicas, con una serie de situaciones. ¿Qué pasa con ello? Qué bueno que menciona ese tema porque efectivamente ahorita se está mencionando más el tema de esta infección de vías respiratorias del COVID pues porque tenemos que prestarle la debida atención y con la responsabilidad que debe de tener el manejo de esta información. Pero también están otras cosas del lado como es por ejemplo el dengue en el cual ya iniciamos con el primer ciclo de fumigación y el cual pues también igual que como todas las enfermedades se requiere de la colaboración de toda la población en el autocuidado de la salud. Hay que estar atentos también a ello. Seguimos trabajando con Insabi en la aplicación del Insabi en donde también estamos ya en el proceso de este cambio que estamos esperando en cuanto a completar el recurso humano en cuanto al equipamiento en cuanto a la mejora de la infraestructura. Ahorita estamos entrando ya en el primer trimestre y van a empezar los cambios a partir de abril. Preocupó lo que sucedió allá en algún hospital de Pemex donde situaciones de medicinas que ignoro cuál sería la procedencia y demás generaron más problemas que la propia enfermedad. ¿Están al pendiente de que las medicinas no sean caducas? ¿Lo que ustedes están ofreciendo sea de verdad de calidad? Sí, por supuesto, tenemos un sistema en el almacén en donde evidentemente estamos al pendiente de las caducidades y de la calidad de los medicamentos independientemente de que la COFEPRIS es la que se encarga de revisar todo ello y no se hace y no se aplica y no se da continuidad a un medicamento que esté de dudosa procedencia. De hecho, ni siquiera los recibimos. ¿Cuánto se desecha? ¿Tiene idea de cuánto se desecha al mes, semestre? ¿Cuánto se tiraron el año pasado cuando se tiraron? Cosas que de alguna manera son estadísticas. No te voy a dar ese dato porque no lo tengo pero alrededor y en promedio es el 1 o 2% ¿Por qué? Porque hay suidades, por falta de movimiento a los medicamentos y por diversas situaciones o que estén en mal estado todo ese tipo de situaciones. Para esta hora que ya es mediodía la pregunta que le hicieron al gobernador allá en Manzanillo de un caso sospechoso más en Manzanillo ¿Hasta dónde llegó la información y cuál sería el final del día? En el transcurso del día de hoy, tarde o noche estaremos esperando los resultados del INDRE que es la única instancia que puede confirmar el que tal caso sea negativo. Ahorita está en el estatus de sospechoso y no podemos decir más que eso, es sospechoso. ¿Para el resto del estado no hay focos prendidos? No, 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 nada más este como ya les hemos dicho esta persona se encuentra bien ha cooperado bastante bien está aislada en su casa se han realizado todos los protocolos la gente, nuestro personal médico ya sabe cómo actuar en ello y precisamente para no descartar cualquier cosa fue que esta muestra, a pesar de ser negativa aquí en el Laboratorio Estatal Salud Pública forzosamente la tendremos que enviar al INDRE para descartar toda situación. Finalmente, ¿todo el tema coronavirus está con recursos del estado? ¿Lo que se maneja con ustedes en salud? ¿O ya le entró recursos federales? El coronavirus es una infección respiratoria aguda y para ello, o sea, no hay destinado un recurso porque entra dentro de las enfermedades y dentro del presupuesto que se destina para la atención a la salud pública. ¿En este caso hay cifra? ¿Cifra para, en específico, COVID? No, no, no. Es el presupuesto que se asigna a la entidad. ¿Algún mensaje en particular? El mensaje sí es que enfaticemos pedirle a toda la población que enfaticemos en las medidas de prevención del COVID que son simples tres pasos. Lavarse las manos con agua y jabón. Cuando tosan o estornudo, hacerlo de etiqueta o si tosen con un pañuelo desechable, el cual, como se menciona y se dice, es desechable. Se tira. No se automediquen. Si tienen algún síntoma, si se sienten mal, malestar, dolor de cabeza, garganta, tos, por favor, acudan al médico y si se sienten mal, pues no salgan de casa. Le agradezco, secretaria. Para servirles. Gracias. Gracias. Estamos en la próxima transmisión.